Y vamos a un reporte con mi compañera Lisa María Lu, nos tiene información reciente en la frontera de Honduras, te escuchamos Lisa. Muy buenas tardes Alejandra, así desde el comienzo que al mediodía, más o menos como a las 3 de la tarde, pues terminó de pasar el último grupo que conforma esta caravana de 700 hondureños. Tengo entendido que la mayoría ingresó de manera irregular, 437 lograron presentar sus documentos de identificación y pasar de manera legal hacia territorio guatemalteco. Las autoridades de migración en Honduras dijeron que iban a estar trabajando hoy e iban a estar cerrando sus funciones hasta que pasara el último integrante de la caravana. Obviamente mujeres, menores e incluso menores no acompañados, pues se graban en esta caravana. Las autoridades hondureñas también nos han indicado que han retornado a aproximadamente 68 menores, los padres no llegaban la partida de nacimiento y de estos 68, por lo menos 22 iban no acompañados, no iban con ningún padre de familia. Esta situación es lamentable y por eso es que ellos han hecho un llamado para que los familiares no envíen a sus menores en esta caravana, pues que evidentemente están a la suerte de nadie. Alejandra, todo regresa a la normalidad aquí en el puesto fronterizo de Agua Caliente y ellos continúan su trayecto por el territorio guatemalteco. Y nosotros continuaremos muy pendientes del trayecto de esta caravana migrante. Gracias, Lisa María Lou, corresponsal en Guatemala.